Hola, mi nombre es Erika Mejía, vivo aquí en Miami y soy de Honduras, estoy hace 12 años en este país. Erika Mejía llegó con tan solo 200 dólares en el bolsillo, nada más, lo que tenía ahorrado prácticamente en mi país. Y fue cuando me lancé para este país en busca de algo mejor. El comienzo no fue fácil, empecé, como dicen en este país, a hacer lo que tocara que hacer. Si me tocaba limpiar, ser mesera o lo que sea, venía dispuesta a hacerlo. Yo empecé en una floristería a trabajar de rosas naturales y ahí miré el concepto de lo que eran las rosas. Yo soy de las personas que cree y piensa mucho de que cuando tú te vas a lanzar a hacer algo, tiene que ser algo que realmente puedas tener utilidad para poder hacer lo que ya a ti te gusta o te apasiona. Mi pasión eran las flores, o sea, mi pasión me encantaba ver una rosa, ver un arreglo. O sea, era para mí como algo desestresante, relajante ponerme a hacer un detalle floral. Lovely Roses nació cuando una de las compañías con las que trabajamos en la otra agencia de empleo me regaló una rosa preservada y me dijo, mira, esta caja te va a durar mucho tiempo. Y yo le dije, ¿mucho tiempo? Claro, yo como sabía de flores. Le digo, ¿pero cuánto tiempo? ¿Una semana, dos semanas? No, estas son rosas preservadas que te pueden durar fácilmente hasta tres años. Y yo, ¿tres años? Yo no lo puedo creer. Entonces me dijo, sí. Y yo dije a mi mente, ok, si a mí me gustan las flores y quiero hacer algo relacionado a las flores porque me apasiona, me encanta hacer un arreglo floral, voy a poner en práctica, o sea, voy a prueba que estas rosas duren tanto tiempo. Y así fue. Me puse a estudiar en el mercado a ver qué había, qué si no había, y realmente las rosas siempre las vendía mucho por internet. Y siempre es un concepto como que, ok, la caja cuadrada con rosas rojas y solamente eso. Mientras que nosotros nos hemos especializado más que todo en regalos, en detalles. Y para nosotros es impactante el saber de que ahora el Lovely Rose es conocido, o sea, es una marca ya conocida que ven el logo y dicen, wow, eso es Lovely. Muchos latinos, incluso hasta gente americana, me ha contactado por mensajes privados o por las mismas redes sociales y me pasan preguntando, Erika, ¿cómo hiciste? ¿Qué consejo tú me darías para comenzar un negocio? Siempre les paso diciendo, es lánzate y aprende a volar.